Si ahorita es bonita y pelo liso, a ella no le hablan de compromiso Porque es, porque es, es una mala Todos la quieren pero ella no busca más trama Rompieron ya su corazón por eso ya no cambia Es una mala, es una mala Mala, es una mala Y yo no soy ningún santo, ignora lo bueno con el diablo, tiene un pacto Está puesta pa'l dinero y eso lo resalto, así como a este ritmo siempre a ella y yo la Salimos por la ciudad, que más fuera inalegal Muchos tratan pero a ella no se puede controlar Cada vez más sube esta nota Dice que estoy pa' ella, no se equivoca Shorty tan bonita y pelo liso A ella no le hablan de compromiso Solo quiere salir por la noche Con sus amigas bebiendo roce Betty, 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 Betty Sus amigos son iguales, también lo hacen a la Mari Si no tienes actitud, no seas y yo en Bugatti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No la quieren pero ella no busca más trama Rompieron ya su corazón por eso ya no cambia Es una mala, es una mala Mala Es una mala No lo admite pero conmigo de mala no es nada Lo que tenemos no se describe con ninguna palabra Soy el chico malo pa' esta mala Se ve también con party puesta en mi cubana Sabes cómo despertarme en la mañana Ella es mala pero toda una dama Eh, eh, eh Puesta pa' los líos y yo también Con carita enojada pero es terrible Es terrible Es una mala Todo la quiere pero ella no busca más trama Rompieron ya su corazón por eso ya no cambia Es una mala Es una mala Es una mala Mala Es una mala Como Esca Nuevo sonrero Hippie Jack Yeah, yeah Castellano Siente Castellano Siente